¿Qué suelta el martillo? Aquí hay munición ¿Tenés escudo? No, no tengo nada, estoy pelado Yo lo suelte pues Esta la podemos ganar Pero no tengo escudos, ese es el problema, tenemos que ir a casa, a ver si hay algo Lo suelte, lo suelte allá a los seis, que tenía Aquí hay un cofre, a la izquierda mía No, no, toma No, yo ya tengo Ya va uno Si, yo lo voy corriendo por acá No sé si quieres subirte ahí arriba y tratar de matar Pero tenemos que subir juntos No, pero cerrar No, yo creo que es aquí mejor, que probemos suerte Porque ese tipo yo lo vi aquí subiendo No, pero te estoy marcando donde se haga Si, pero no importa, si lo buscamos ya lo terminamos Pero tenemos que buscarlo juntos No, no voy a poder subir por aquí Esa ya está, ahí está Ah, tiene la bazooka de vida No 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 Ok Vas a volver a... ¡Gracias!